¿Qué es la gastronomía? Entre estos platillos se encuentran las tradicionales enchiladas que muchas veces han sido cuestionadas por su lugar de origen pero son nativas de México. Sin embargo, existen diferentes presentaciones que puedes probar en los diferentes estados de la República Mexicana, desde las rojas originarias de Oaxaca hasta las potosinas de San Luis. Por ello, si quieres conocer la gran variedad de platillos que existen preparados con estos ingredientes, no puedes perderte la Feria de la Enchilada 2019, que promete tener un sinfín de platos listos para los comelones de corazón. Antes de que pienses que será como cualquier otra feria gastronómica donde solo puedes comer en determinados stands, la realidad es que la Feria de la Enchilada tendrá más de 80 expositores presentando enchiladas de a montón, perfectas para satisfacer tus antojos. Podría parecer que una feria dedicada a la enchilada resultaría imposible de realizar por las pocas variedades que existen, si, una idea errónea, ya que durante este evento podrás deleitarte con preparaciones. Originarias de Michoacán, Monterrey, Puebla, Toluca, hasta las creaciones especiales de los chefs invitados, entre las que destacan enchiladas de mole rosa, mole blanca, de pimiento morrón, frutos secos o camote. Eso no es todo, ya que la Feria de la Enchilada también contará con stands especiales para adquirir artículos de belleza, alimentos empacados, zapatos, ropa, manualidades y un sinfín de accesorios especiales para la ocasión. No, no tendrán la imagen de una enchilada por si lo estabas pensando, pero sí encontrarás elementos característicos de este platillo. Otro detalle es que la Feria de la Enchilada es un evento incluyente, si eres intolerante a la lactosa, al gluten o vegetariano disfrutarás de platillos especiales para tus gustos y necesidades. Incluso, al ingresar al recinto donde se realizará la feria te piden tus platos y cubiertos con el fin de no generar basura en el lugar, por lo que se recomienda que no sean desechables. Si estás pensando que un evento de este tipo debe salir en un ojo de la cara, prepárate porque la entrada a la Feria de la Enchilada será totalmente gratuita. Solo los platillos que pruebes tendrán determinado costo, pero nada que tu cartera no pueda pagar. Por si fuera poco, tu mascota es bien recibida en este evento, solo procura llevarla con correa y recoger sus heces para evitar desagrados entre los presentes. Así que no lo pienses más y acude el 16 o 17 de marzo de 11 de la mañana a 7 de la tarde horas a la Colonia del Carmen en Coyoacán, Ciudad de México, para poder disfrutar en familia de este rico evento. Incluso, existirá un área especial para que puedas comer este antojito mexicano tranquilamente sin el ajetreo de las personas que pasan en búsqueda de su favorito. ¿Te lo vas a perder? Con información de dónde ir, México desconocido y cuándo pasa. Fotografía ilustrativa tomada de Pixabay. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!